Ya se encuentra lista la iglesia de Corpus Christi por organizar la recreación viviente de la muerte de Jesús. El encargado de la logística de este programa dijo que se encuentran listos y los jóvenes totalmente preparados para encarnar los personajes y recordar los momentos difíciles que vivió Jesús después de visitar el huerto de los Olivos y posteriormente iniciar su calvario. Pues ya estamos afinando los detalles, ya estamos por el último ensayo hoy. De hecho, hoy casualmente en la noche vamos a tener nuestro último ensayo, ya que mañana vamos a hacer la realización después de misa de ocho. Enfrentito de la iglesia de Corpus Christi vamos a hacer la representación de lo que es la última cena, donde reparte el pan y el vino Jesús y donde seguidamente es apresado. Ahí se va con los apóstoles al huerto de los Olivos y ahí es cuando llega el traidor Judas y lo apresan y se lo toman para que al día siguiente, en Viernes Santo, ya sea lo que es el Beacrucis y la pasión de Jesús. ¿Quiénes estarán personificando los papeles principales? El papel de Jesús este año le tocó a Luis Escalante, el papel de María lo va a hacer su hermana, Escalante igual. Y el papel del Sirineo lo va a hacer el hermano Walter, papel de Centurión lo va a hacer Charles Escalante, el papá casualmente de lo que es Luis y todo. Y pues una cordial invitación a todos que asistan a lo que es el jueves, eso de mañana a partir de las nueve, nueve y cuarto, al terminar la misa. Dijo que las vialidades están debidamente señalizadas y para brindar seguridad a los fieles asistentes, ya se han coordinado con la dirección de tránsito para el cierre de las calles y evitar incidentes viales. Sí, ya dimos oficios, de hecho, la realización de lo que es el Beacrucis y junto con todo lo que conlleva, empezó desde lo que es el Domingo de Ramos, en cómo se llama, que salimos a espaldas de la unidad, rumbo igual hacia la iglesia. Todos los oficios se le tienen llevado hacia el profesor Povedano, todos los oficios se le tienen llevado igual a la licenciada para que nos presten el uso de parque, el uso de las tarimas y todo. Todo ya está, ya, gracias a Dios, ya está todo coordinado y todo ya está preparado. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.